Hola que tal amigos del fútbol, amigos de los nerdos del balón, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. El día de hoy estamos con la previa y las predicciones de la fecha número 17 de la liga Betplay 2020. Como lo hicimos en el video pasado, vamos a estar repasando partido por partido diciendo para nosotros qué equipo va a ganar o si el partido va a quedar en empate y más o menos cómo viene cada uno de los equipos. Ya saben que ustedes también pueden participar de estas predicciones a través de nuestra cuenta de Instagram. Recuerden seguirnos allí, previo a cada fecha posteamos en nuestras historias unas encuestas para que ustedes voten y digan cómo va a quedar el partido, si va a ganar el equipo local, el equipo visitante o va a quedar en empate. Así que ya saben, si quieren participar de estas predicciones, nos vemos allá en nuestra cuenta de Instagram, arroba los nerdos del balón. El primer partido es Jaguares vs Envigado Fútbol Club en el Estadio Jaraguay de la Ciudad de Montería mañana sábado a partir de las 3 y 30 de la tarde. Dos equipos que vienen complicados por sus resultados recientes y por su posicionamiento en la tabla. Jaguares viene de caer eliminado a manos de Deportes Quindío por la Copa Colombia y en la fecha pasada cayó 2x1 ante Once Caldas en condición de visitante, por lo que no viene consiguiendo sus resultados recientes. Por su parte, Envigado Fútbol Club perdió en la Copa Colombia 2x0 a manos de Once Caldas, sin embargo, logró la clasificación tras el 3-0 en la ida. En la jornada pasada, en su partido disputado en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado, empató 3x3 contra Alianza Petrolera, por lo que los resultados recientes tampoco son bastante alentadores para el cuadro envigadeño. En nuestras historias, ustedes votaron por un empate para estos dos equipos. Yo me voy a decantar por lo mismo y voy a estar con ustedes. Digamos que estos dos equipos en el Estadio Jaraguay mañana a las 3 y 30 empatan. Vayan dejando ustedes aquí abajo en la cajita de comentarios sus predicciones también, cómo creen que va a quedar cada partido, qué equipos van a ganar, que los estaremos, por supuesto, leyendo como siempre. No olviden también, por supuesto, dejar su like en el video y suscribirse a nuestro canal. También activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los contenidos que subimos a nuestro canal. Seguimos con las predicciones. Se viene uno de los clásicos más importantes de nuestro país. No sé si el más importante, esto siempre ha sido un debate, pero son dos equipos grandes, importantes de nuestro balompié. Hablo de Millonarios vs Atlético Nacional, partido a disputarse el día de mañana a las 6 de la tarde en el Estadio Nemesio Camacho, el Campín de la Ciudad de Bogotá. Un Millonarios que viene tras un duro golpe después de que Deportivo Cali le remontara el partido correspondiente a la Copa Sudamericana. El cuadro embajador lo empezó ganando en Bogotá 1-0 y terminó ganando Deportivo Cali 2-1 partido de ida. Esto es un duro golpe, un golpe anímico fuerte para el cuadro capitalino y además en la fecha pasada logró un empate importante frente al Junior de Barranquilla en el Estadio Metropolitano. Sin embargo, viene con complicaciones el cuadro capitalino, mientras que Atlético Nacional también recibió un fuerte golpe después del empate 1-1 frente a River Plate de Uruguay. Partido que igualmente empezó ganando en el Estadio Atanasio y se lo terminaron empatando y en la fecha pasada cayó 2-1 a manos de Patriotas Boyacá en el Estadio La Independencia de Tunja. Así que son dos equipos grandes pero con un presente complicado, con un presente difícil para ambas plantillas con bajas importantes en ambos equipos. En Millonarios por lo menos ya se confirmó que Juan Carlos Pereira, uno de los más recientes jugadores destacados del cuadro, no podrá actuar tampoco para este partido debido a su lesión y tiene algunas otras bajas complicadas. Ustedes en nuestras historias dijeron que este partido quedaba empatado igualmente. Y yo voy a decir lo mismo que ustedes, voy a estar con nuestros seguidores de Instagram y decimos que este partido queda empatado por el presente difícil que viven ambas escuadras. Así que mañana Millonarios vs Nacional para nosotros empatan en el camping. Pasamos ahora a Deportivo Cali vs Deportes Tolima mañana a las 8 y 10 de la noche. Dos equipos de los más regulares y de los opcionados a ser los campeones de esta liga porque tienen un estilo de juego muy ofensivo. Han marcado muchos goles y vienen pues bastante regular en los últimos partidos. Deportes Tolima es el líder del torneo con 31 puntos ya clasificado. Deportivo Cali está tercero con 30 unidades de igual manera ya clasificado. El cuadro del Deportivo Cali pues como ya lo mencionábamos viene de vencer 2x1 a Millonarios en la Copa Sudamericana y de ganarle 3-2 de visita a Independiente Medellín. Así que es un equipo bastante fuerte y bastante bien consolidado el proceso de Alfredo Arias. Mientras que Deportes Tolima empató sin goles frente a Unión La Calera en Chile también por la Copa Sudamericana en donde no mostró mucho fútbol. Y viene de perder 2x1 ante equidad en el estadio Manuel Murillo Toro en donde además perdió su invicto en la liga Betplay. Por lo que para este partido pese a que nuestros seguidores en Instagram dijeron que era un empate yo le voy a dar la victoria al Deportivo Cali porque viene motivado, porque está en su estadio y pues por todos los argumentos futbolísticos que tiene el equipo de Alfredo Arias. Con un Agustín Palavecino inspirado, Ángelo Rodríguez que viene marcando, John Vásquez que también viene ahí muy bien. Así que para mí este partido lo gana Deportivo Cali. La equidad versus Águilas Doradas, partido que abrirá la jornada dominical a partir de las 2 de la tarde. Un equidad como ya lo decíamos que viene en alza, viene de conseguir resultados importantes a pesar de que cayó ayer frente al Cúcuta Deportivo por la Copa Colombia y cayó eliminado. Pues convirtió bastantes goles, el encuentro finalmente quedó 3 por 2 y le ganó a Deportes Tolima en la fecha pasada en el estadio. Manuel Murillo Toro le quitó el invicto, así que es un equipo bogotano que además ya está metido en los 8 y está ahí peleando la clasificación. Viene muy motivado y viene jugando bien, viene convirtiendo goles. Matías Mier es uno de los goleadores del torneo y del equipo por supuesto. Frente a un Aguilas Doradas que también lo viene haciendo bastante bien, que tiene en sus filas. A uno de los goleadores del torneo, Jader O'Brien, que acumula ya 9 tantos. Así que son dos equipos muy fuertes, pese a que no son de los más grandes de nuestro país. Pues que vienen muy bien, vienen muy fuertes y vienen peleando la clasificación a los playoffs. Sin embargo, pues vamos a decir que aquí gana Equidad Seguros. Esto también votaron nuestros seguidores en la cuenta de Instagram y yo me voy con ellos. Equidad Seguros gana este partido en el estadio de techo de la ciudad de Bogotá. Cúcuta Deportivo vs Junior de Barranquilla. Este partido pues está ahí porque recordemos la noticia que se dio el día de ayer de la suspensión del reconocimiento deportivo al Cúcuta Deportivo. Por si no han visto este video, en la parte de aquí les dejamos una anotación en donde damos todos los detalles de lo que puede ocurrir con el Cúcuta Deportivo. De lo que va a pasar de aquí en adelante. Y explicamos mucho más a fondo de qué se trata esta suspensión del reconocimiento deportivo por parte del Ministerio del Deporte. Así que si todo esto sigue como lo ha dicho el Ministerio del Deporte, pues este partido puede estar en peligro. Porque básicamente el Cúcuta Deportivo perdería los puntos. Ni siquiera se jugaría y perdería los puntos. Lo ganaría automáticamente el Junior de Barranquilla. Pero sin embargo vamos a dar nuestra predicción. Un Cúcuta que viene de eliminar a Equidad, que tiene todavía muchas falencias en defensa sobre todo. Y un Junior que no viene jugando de la mejor manera, pero que le ganó ayer a Plaza Colonia en Uruguay por la Copa Sudamericana. Así que pues vamos a decir que este encuentro lo gana Junior de Barranquilla por el plantel que tiene. Por cómo viene jugando un poco y pues cómo viene jugando también el Cúcuta Deportivo. Así que este partido para nosotros lo gana Junior. Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe el día domingo a las 6 y 5 de la tarde. Dos equipos también muy fuertes que vienen muy regulares en este torneo. Ambos tienen unas plantillas muy fuertes a tener en cuenta. Con jugadores en la delantera motivados. Así que este encuentro va a ser un partido bastante lindo de ver. Imagino un espectáculo con muchos goles esperamos. Sin embargo, pues aquí vamos a decir que queda empatado este encuentro. Nuestros seguidores de la cuenta de Instagram se fueron por Independiente Santa Fe. Sin embargo, para mí este encuentro queda en empate. Independiente Medellín vs Once Caldas. Un Independiente Medellín que viene mal, no viene consiguiendo los resultados. Cayó en el fin de semana pasado frente al Deportivo Cali en su casa el Atanasio Girardot. Mientras que un Once Caldas que ha sido bastante irregular en este torneo. Tuvo un buen reinicio del campeonato. Después cayó, luego se está volviendo a levantar. Le ganó 2-0 a Envigado en la Copa Colombia. También le ganó 2-1 a Jaguares en la fecha pasada. Y pues tiene ahí en la delantera al Búfalo Roberto Velar. Que siempre es un delantero a tener en cuenta. Y bastante bueno. Por lo que vamos a decir que este partido lo gana Once Caldas. Como lo dijeron nuestros seguidores en la cuenta de Instagram. Bueno, voy acá chico vs Atlético Bucaramanga. El cuadro ajerezado que pues es uno de los más débiles de este torneo. Está en el fondo de la tabla. Viene caer eliminado frente a Real San Andrés en la Copa Colombia. Cayó el fin de semana pasado frente a Independiente Santa Fe. Y un Atlético Bucaramanga que tampoco se le vienen dando los resultados. Ayer cayó frente a Alianza Petroler y quedó eliminado. El fin de semana pasado logró una victoria agónica frente al Cúcuta Deportivo en el Clásico del Oriente. Así que este encuentro pues está bastante disputado. No solo por el buen juego específicamente de ambos equipos. Pero yo creo que lo puede ganar el Atlético Bucaramanga en Tunja. Tiene pues argumentos suficientes como para poder ganarle a este débil Boyacá chicos. Así que para mí este partido lo gana el cuadro Leopardo. Deportivo Pereira vs América de Cali. Deportivo Pereira que viene de eliminar a Tigres tras empatar 1x1 en el partido de vuelta. Y ganar 1-0 en la ida. Mientras que en la fecha pasada cayó ante Águilas Doradas 1x0. Por su parte el América de Cali viene de ganarle agónicamente 3x2 al Deportivo Pasto. Tras haber quedado eliminado de la Copa Libertadores. Pues igual el América de Cali tiene un plantel importante. Un plantel que si bien no ha demostrado del todo lo que puede ser capaz. Pues si es un plantel con bastantes argumentos futbolísticos. Y para mí al igual que para nuestros seguidores de Instagram. Lo gana el América de Cali este encuentro. Alianza Petrolera vs Patriotas Boyacá. Encuentro que se disputará el día martes a las 7 y 40 de la noche. El equipo de Barranca Bermeja eliminó a Bucaramanga. Tras ganarle 3x2 también su estadio Daniel Villa Zapata. Mientras que Patriotas Boyacá viene de caer ante Independiente Santa Fe en la Copa Colombia. Y quedó eliminado en la fecha pasada de la Liga Betplay. Alianza Petrolera empató 3x3 frente a Envigado Fútbol Club. Mientras que Patriotas le ganó 2x1 a Atlético Nacional. Así que son dos equipos que vienen bastante parejos. Por lo que vamos a decir que empatan en el estadio Daniel Villa Zapata el día martes. Así como lo dijeron nuestros seguidores de Instagram. Y con esto finalizamos la previa y las predicciones de esta fecha número 17 de la Liga Betplay. Ya saben que si ustedes quieren participar de próximas predicciones. Solo tienen que ir a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Arroba los nerdos del balón que por allí estamos publicando en nuestras historias. Previo a cada fecha las encuestas para que ustedes puedan participar. Recuerden suscribirse al canal, dejar su like en el video y por supuesto activar la campanita de notificaciones. Para no perderse ninguna novedad de todos los contenidos que estamos subiendo a este canal. No siendo más yo me despido. Mi nombre es Iván Caballero y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.